Pues qué bueno que llegaste, César, porque así no cuento las cosas dos veces. ¿De qué hablas? Pues, ya llegó el embarque, el que vamos a mandar ahora con la nueva sociedad, con Emilio. Está buenísimo, ¿eh? Qué alegría. Sí, bueno, pues, me toca decirle a Claudia que supervise las cosas para que todo salga bien. Es como si eso fuera garantía de algo, ¿no? ¿Dónde está manejando la mercancía? En la mismísima bodega donde le robamos el dinero. Esas son las ventajas de aliarte con el enemigo. ¿Enemigo? Pero, pues, si Emilio ya aparece de la familia, ¿cuál enemigo? Bueno, mira, ¿qué te molesta también a ti que le tenga confianza al Emilio o qué? Sí, es que ahora desde que tu nueva brújula es tu intuición, pues, ya me tiene algo confundida. Pues sí, fíjate, sí. Tengo un olfato muy especial para saber cuándo alguien le va a traicionar. Es que lástima que yo no tengo ese superpoder, que me hubiera ahorrado muchas desilusiones. ¿Cómo cuáles? ¿A dónde, cariño, fuiste? Fui al salón de belleza hace mucho tiempo que no me hacía las uñas. ¿Para qué me preguntas si no me vas a oír? No dudas que se me olvidó algo. Ahorita vengo. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.